La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Yo creo que también tiene una importancia en ese sentido La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Va a ser difícil moverlo porque el cableado es muy viejo Entonces nuestra Secretaria de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Eso es lo que vamos a invertir aquí en el subiótico de los Últimos Días ¡Ay Dios mío! Es que eso es lo que me interesa ¿Qué inversiones podemos hacer en el colegio? Tenemos un reto, un reto es Nosotros nos hemos comprometido a construir unos megacolegios Creo que cinco Pero en San Juan tenemos la dificultad de cómo Usted puede decir, bueno, lo vamos a hacer en Vida, lo vamos a hacer en Condoto, lo vamos a hacer en Antagoya, lo vamos a hacer en Unión Panamericana No sabemos Entonces parece que se está tomando fuerza hacer unas remodelaciones significativas En cinco instituciones En cinco instituciones Un poquito Sí, mire está, hay separadores y todo Hola, médico, ¿cómo va? Por aquí ya está la... Sí, este es el médico. ¿Cuántos médicos tiene? Pues tiene. Sí, capítulo aquí. Trabajé ocho años en el río Atrato de Quinto a Turco, trabajé en Uruguay, trabajé tres años en el Carmen del Atrato hacia Quinto. Y llevo once años en la zona de San Juan. ¿Y cómo me todo chocó? Sí, ese es mi proyecto de vida. ¿Cómo así? Pero cuénteme. Ahora es ganas de irme para Antioquia en uno o dos meses, refrescarme académicamente y volver para terminar en Urquío en Bahía Solar. Y ya retirarme. Cuente con todo de acuerdo en su proyecto de vida. Gracias, muy amable. Necesitamos que personas comprometidas y bien formadas como usted nos apoye, sobre todo en el sector salud. Usted sabe que hay unas intervenciones de la salud del Hospital San Francisco así que se van a levantar. Vamos a crear la nueva Secretaría de Salud. Vamos a liquidar la salud, vamos a crear la nueva Secretaría de Salud. Una Secretaría de Salud. Y vamos a probablemente el Hospital San Ignacio, que es de la Fundación de los Jesudistas en Bogotá. Nos asuma el Hospital San Francisco de Asís. Y el primer nivel que está a cargo del Capricón. ¿Qué es lo importante de eso? Que es una organización que es sin ánimo de lucro y es una organización jesudita muy comprometida. Y está todo el tema de formación. Entonces eso le trae muchos beneficios al Departamento del Chocó. Queremos mandar el mensaje a la comunidad chocuana y al país de que en el Chocó nos reiniciamos las obras, las terminamos y los recursos las pierden.